Diez treinta y tres minutos, Jorge Chávez, nuestro reportero, está en algún lugar de Lima con información. Adelante, Jorge. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Iniciativas y trabajos como las que realizan la Casa Magia son verdaderamente dignas de aplaudir. Integrada por asociaciones voluntarias para niños con cáncer, se dedican precisamente a albergar a niños que provienen del interior del país y que necesitan un tratamiento oncológico. En estos momentos ya la Casa Magia, ubicada en el distrito de Surquillo, alberga cerca de veintiséis niños que necesitan, por cierto, tratamiento, apoyo médico, precisamente para poder, digamos, fortalecer en su salud con esta terrible enfermedad como es el cáncer. Estamos aquí con Maricarmen Melández, administradora de la Casa Magia. A propósito, Mónica, que este jueves y viernes se va a llevar adelante una importante colecta con la finalidad de poder, digamos, desarrollar los trabajos que viene realizando la Casa Magia para estos niños, además, que es muy importante. Maricarmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Capitales de todos los días y trabajos. Buenos días, Mónica. Sí, nosotros acá en Casa Magia y nosotros hacemos un trabajo voluntariado que está destinado para apoyar al niño con cáncer en el Perú. Tenemos desde las medicinas, tanto insumos, equipos médicos y ahora que tenemos la Casa Magia, que también damos albergue a los niños que vienen de provincia. Sí, 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 para aquellas pequeñas, porque pueden interrumpir su tratamiento y ir y ir hasta el Lima para llevar adelante su tratamiento. Así es. Eso es algo que nos ha interesado siempre, que el niño no deje de recibir su tratamiento, por lo tanto, tenemos esta casa donde nos albergamos y les damos todos los cuidados necesarios, así como también les apoteamos con los pasajes de ida y vuelta para que puedan cumplir con su tratamiento. ¿Puedo hacer lo maricona, por favor, en la colecta? Mucha atención también a los amigos que le vienen. ¿Dónde se van a realizar? ¿Qué puntos van a estar? Bueno, el día 25-26 empieza la colecta de la asociación y estamos en el Parque Kennedy, en Javier Prado, tenemos uno en San Luis, ¿no? En diferentes puntos van a estar las carpas, donde se encuentran las señoras voluntarias que están identificadas con un uniforme azul marino y unas corbatitas de color morada. Corbatitas de color 100, ¿verdad? Sí. Hay que tomar en cuenta eso, Monika, es muy importante, además la identificación con la generación urgente y en el futuro se pueden utilizar dos manjas que en una casilla morada. Morada. Así es. Una casilla morada que está muy bien. ¿A partir de las 7 de la mañana? O sea, temprano hasta las 5 de la tarde y son los dos días de colecta. Ajá, es muy importante. Muchísimas gracias, Monika, de mi amor. Bueno, invitarlo a todos los oyentes a que participen en esta colecta por el bien de estos niños. Tenemos un alto porcentaje que se cura y que los tenemos para apoyar para que cumplan con su tratamiento. Muy amable, muchísimas gracias, María Karen Milán. Bueno, Mónica, entonces se ha podido escuchar, entonces, la Casa Magia, esta importante colecta que se va a llevar adelante el día jueves y viernes con la finalidad de poder desarrollar esos trabajos voluntarios, además, que realizan para esos niños que provienen del interés del país y que necesitan su tratamiento de inmediato. Contigo, Mónica, en Estudios Centrales. Gracias, Jorge.